¿Qué pasa con el padrón? Yo pedí que se suspendieran porque ya eran las once y media y todavía estaban buscando cómo iban a hacer las elecciones. No había copias para un presidente de mesa ni para el otro presidente que nos representa en la lista. No había una copia donde la gente que iba a votar podía firmar, como cualquier elección tiene que firmar. La gente que vota tiene que firmar y no puede ser que no haya ningún casillero limpio en esa hoja o algo bien prolijo. Usted era un mamarracho. Hacían la entrada en la segunda puerta del costado izquierdo de la sociedad. Cuando siempre es esta la puerta de entrada no había señalización. O sea que hay gente que se volvía porque pensaba que estaba cerrado. De hecho yo pensé que estaba cerrado y que no iba a haber elecciones. Pero bueno, cuando me fui acercando, acercando, me encuentro que está abierta. Bueno, eso es tremendo. Pero que no estén los padrónes exhibidos correctamente, que no estén esa posibilidad de que los vecinos puedan realizar el voto, es una falta de respeto total. Y lo cual yo hago responsable. A entidades públicas, que son los que legislan y los que tienen la obligación de legislar estas asambleas. De hecho había un vedor, vino Luis Costa, el secretario general de entidades públicas. Mirá, es lamentable el papel que desarrolló hoy porque vos venís a una asamblea que vos misma aprobaste y no sabía el estatuto. Mostró un estatuto trucho que él mismo me dijo que con ese no se iban a regir, que teníamos que regirnos por el año 80. Y cuando él levanta el estatuto, el estatuto trucho. ¿Cómo querés que yo no me enoje o que yo no sienta pena de esta gente que organiza todo esto, a los cuales, a los funcionarios públicos, nosotros, los ciudadanos, le pagamos el sueldo? Me gustaría destacar algo que hace nueve años no se realizan elecciones acá en la Sociedad de Fomento. Nueve años que no se regulariza el pago de los socios. Por ende, son nueve años que el socio no pagó, pero porque la Sociedad de Fomento jamás le envió la carta certificada como corresponde según el estatuto informándole de la falta de pago. Entonces, me parece que es totalmente absurdo que entidades públicas exija que el socio tenga la cuota al día para poder votar. La respuesta del Secretario General Luis Costa es nada, fue neutra. Él no quiso firmar ni siquiera el acta de la suspensión del acto y el traslado de las fechas a marzo.